Vale, vamos a guardar, puede que haya cogido un poco de manía de guardar cada 5 minutos del Mass Effect 1, es que era un hijo de puta, era el Mass Effect 1. Bueno, voy a crear una nueva partida, no vaya a ser que pase como alguna otra vez y esta grabación se pierda, te da que repetirlo todo otra vez, no es una cosa divertida, y menos cuando no tienes partida guardada anterior. Vale, por aquí, espérate que demonios, hombre ilusorio como he llegado hasta aquí, que he completado una misión. Me está dando la espalda el cabrón, vale, o sea, cada vez que termine una misión, estas son las cosas que me han dado. Ajá, resumen de la historia, he subido el nivel, ok, nueva arma pesada, créditos, financiación de Cerberus, o sea, Cerberus me paga por cumplir las misiones tanto y lo que me vaya encontrando por ahí para mí, vale, me parece un buen trato. Pero ¿cuándo me han contratado? Porque no recuerdo haber firmado nada. Es... ¿qué demonios? Ah, vale, es un transportador, estaba volando porque parecía por el vídeo que estaba pegando saltos, que era una especie de cebra macho, robótica. No, vamos a venir a buscar. Primero vamos a hacer opciones neutrales, luego ya nos pondremos más cabrones. Vale, ¿alguien me puede dar una escopeta de una puñetera vez? Soy vanguardia por algo. Necesito escopetas, es lo más importante. Vale, ha pasado menos tiempo del que pensaba que llevo grabando, ¿no? Bueno, nos hemos saltado la primera parte así rapidillo. ¡Oh, nuevas armas! Ya no me acuerdo de cómo se elegían. ¡Oh, ho, 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 ho! Lanzaganadas, está vacío. La pistola... espérate. ¿Pistola ametralladora? ¡Ah, ah, 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 entiendo! Bueno, tendremos que ir probando. Tengo la katana y la pistola ametralladora, la shuriken. La pistola ametralladora en el más F3, lo poco que juega el multijugador de la beta, me gustó. Y se me olvida darle la X para elegir el arma. ¿Hay alguna otra forma de cambiar de arma? Vale, triángulo no. ¡Uh, vamos a ver! Vale, con R2, dos veces ya sé cómo... El R2 es darle doble clic. O darle una vez rápido. Es darle una vez rápido. Y mantener pulsado es poder elegir esto. Vale, estoy familiarizando con los controles que todavía estoy... lo llevo a regular. ¿Alguna caja que rapiñear? ¿No? Vale, pues nada. Por lo menos, mira, aquí la gente sabe aterrizar donde hay que aterrizar en lugar de tener que recorrernos con el coche yo que sé cuánto. Encena. ¡Ey! Vale, la puerta... vale. No hay mucha gente. Esperaba más hostilidad. Dejarme entrar a los sitios y robaros las cosas. No tengo muchas balas de escopeta, tendré que utilizarlas más adelante. Vale, la escopeta de lejos no es una buena opción. Vamos a cambiar... botón equivocado. Vamos a poner la pistola ametralladora, que yo creo que puede estar bien. ¡Santo Dios! No estoy aceptando una. ¡Son perros robóticos! Vale, la pistola ametralladora hasta que no encuentro una mejor, yo creo. ¡Tú no estabas muerto! Me estaba tocando ahí por el lado. Venga ya, no me dejan robar nada. Caja fuerte... Ponía caja fuerte... Ah, vale, es eso de ahí. ¿Qué hay por aquí? Me dije él... Ah, vale, se ha utilizado... Vale, vamos a ver. Otro chip de estos... Wow, están aquí todos. Tenemos uno por aquí... Otro por acá... La C va con la C... Y por descarte, este y este. Vale, guay. Ya os digo yo, la... Eso no funciona así, o sea... No hackeas los chips así, uniendo cables con cables así, de forma aleatoria, pero bueno. Oye, si ese par le funciona no me voy a quejar. ¿De dónde coño habéis salido? Buen trabajo. Supongo que habrá sido el negro, que tiene poderes bióticos. Bueno, vamos a ver, tengo que acostumbrarme... Santo Dios. No tenía... No me había puesto otra habilidad yo. Cambiar a L2. Pero con L2... Elijo arma. Si le doy a L2 así un toque, ¿qué? No hace nada. A ver. He puesto esto con L2. Entonces si hago L2 una vez... Voy a gastar un medigela, lo tonto, pero es que quiero probar los controles. Si le doy un toque al L2, ¿qué? Esto no hace nada. Tengo toda la vida, imagino que sea por eso. Bueno. Pero joder, ya que me he puesto otra habilidad. ¡Hostia! ¡Hostia, ¿está Tali ya? ¿Desde cuándo, Tali? ¡Sí, nena! Soy yo, he vuelto. ¿Por qué vino Víctor en primer lugar? ¿Por qué vino Víctor en primer lugar? Vaya por Dios Vaya por nosotros lanzando a un niño en un barrio en el lado de la ciudad. Suspectamos que también se ha programado el mech para atacar a cualquier cosa. Bueno, claro, sí. Uno de estos puede programar lo que salga de los cojones. Estos tíos son los que la tecnología la dominan como la hostia. Debemos unir fuerzas. Únete a mi grupo. El negro creo que está cansado y quiere irse ya a casa. Buena idea. No necesitarás dos equipos para pasar a las chicas. ¿Ahora estamos trabajando con algunos de nosotros? No, Prazad, estás trabajando conmigo. Si no puedes seguir órdenes, espérate a la chica. El negro está en el centro de la colonia. Seguiremos en el centro de la colonia. Seguiremos un poco a la parte superior y agregaremos el centro de la colonia. ¿Por qué odias a Cerberus? Hombre, tío. Son chungos, machos. Porque no tengo opción de... O sea, por muchas opciones que llegan... Sí, tienes opción. En el 2 creo que tienes que ir con Cerberus por obligación. Así que... Dos años. Estás perdido. Seguiremos en el centro de la colonia y intentamos romper una de nuestras chicas. No es así que lo expliqué exactamente. No era nada personal. Podemos discutir sobre quién ha matado a quién tarde. Ahora mismo tenemos un trabajo para hacer. Agregamos. Nosotros trabajamos juntos para obtener el retorno. En el centro de la colonia. Vale, pero... Cerberus no eran los racistas espaciales. No eran básicamente el brazo armado de los... De los A, los humanos son los mejores. No tenían algo que ver... La verdad es que lo de las facciones todavía estoy un poco verde. Pero yo juraría que Cerberus eran un poco los racistas espaciales humanos. No sé yo qué decirte. Cuidado, Shepard. Hay un grupo de drones de seguridad detrás. Hola. Coño. Pensaba que me iban a atacar, pero no. ¿Estáis aquí? ¿Puedo rapiñar las cosas? ¡Ah, hola! Otra vez. Espero que no tenga nadie detrás mí intentando morderme el culo. Vale, a ver. Este iba con este, si no recuerdo mal. Eh... Dios. Memoria de pez. Vale. La suerte está de mi parte. Vale. Dios, estos puzzles me van a acabar costando una gilipolle. Mucho más de lo que... Mira que los símbolos son bastante distintos juegos para recordarlos. Pues macho, no hay forma. Me cuestan los puzzles estos asquerosos. ¡Au, au, au! Hay torretas. ¡Eh, cabrones! ¡San cobardes! ¡Salid para afuera! Ah, sí, me gusta que cobréis vosotros por mí. Es el único método que me funcionaba en el Mass Effect 1. Y eso en más dificultad me hubiera matado, seguro. ¡Torretas! 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 ¡Un más! ¡Sí! Es un medigel y me ha dado créditos. Tócate. A lo mejor como tengo el máximo de medigeles no puedo... A ver. Lo puse en el E2. Nada. ¡Oh! ¡Oh! R3 es igual a... Me dice dónde está, dónde tengo que ir. ¡Eh, Dios! Eso es una cosa que era muy necesaria. Saber a dónde cojones tengo que ir. Porque voy a acabar perdido por ahí. Mira que en realidad los escenarios pues son un poco lineales y tal, ¿no? Pero... Vaya. ¿Podéis dejar de tirarme misiles? Gracias. ¡Au! No puedo... ¡Uh, uh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Medigel! ¡Ajá! Sí que lo he puesto con el E3. O eso justo se me ha regenerado automáticamente la vida y... Y no me he dado cuenta. Vale. Quiero comprobar una cosa... Está puesto con el E2. Perdón. He dicho el E3 pero el E2. ¿Sigo teniendo 3? No entender. Usar. Pero no lo uso, entonces no tengo ni idea. Supongo que sean los Medigels, pero vamos. A lo mejor los Medigels solo sirven para vivir gente ahora, es que no lo sé. Y de límite tengo que tener 3, porque esto yo jodería que es un puñetero Medigel y no... Y cuando lo cojo me da dinero. Como tienes todo lleno, te damos algo por las molestias. Uh, brilla. Voy a cambiarme de arma. No me está convenciendo mucho la pistola ametralladora. La recordaba más, mejor. La escopeta lleva al negro. No es una buena opción. Ponte la pistola por ahora y yo también. Vamos a ir a lo seguro. Y ella puede ir con pistola ametralladora. Venga. Ah, ah, oh. Tú para allá y tú para allá. ¿Os he enviado cada uno a un lado? Sí. Vale. Todavía me están poniendo cosas de tutorial. Pensaba que ya se habría pasado, pero no. ¿Qué? A ver, mira, anda. Bueno, los estoy cambiando de sitio sin querer. No pasa nada. Sí, sí, yo pasaría, pero la puerta está cerrada. A no ser que me estén diciendo... Anda, coño. Esto ha salido ahora. Esto antes no estaba, eh. Yo lo digo. Está bien que uno solo de los cuarianos... Estos son los cuarianos, ¿verdad? Siempre me confundo con las razas, pero... ¡Ah, qué dolor! Con uno de los cuarianos ha podido... Toda la seguridad de la base la ha podido hackear. ¡Dios santo! ¡Qué violencia! ¿Juraría que no había visto sangre todavía en el Mass Effect? Si uno de ellos, un cuariano de esos, ha podido hackear a todos, pero... Ahora hay un ejército de cuarianos y no pueden hackear una mierda. Van a lo violento. Bueno. Tengo unos cuantos poderes que llevo sin utilizar toda la partida, ¿no? Hacerle cosas a ese hombre. Yo también. ¡Ah! Es dos veces triángulo. Vale, no ha sido una buena idea. No ha sido... No ha sido una buena idea. Y, a ver... Si me he puesto la munición incendiaria... ¿Veis? Ahora era un buen momento para utilizar... La escopeta. Pero como soy tontico, pues no la he utilizado hasta ahora. Ponte... Ponte la munición esa de guays. Hola. Hola. Au. Em... Corre Separ. Corre Separ. Corre... No ha querido correr. Em... Continuar. El auto guardado. Como será en este juego. Es el momento de descubrirlo. Cargando. Cargando. Termina de cargar. Ah, por dios. Voy a tener que refrescarme el gasnate un momento. Ay. Venga, hombre. No me seas... Vale. Menos mal. Carga cuando tiene que cargar. Ahora... Vale. Vamos a ver. Ups. Le he dado para abajo. Creo que le estoy mandando a su suicidio. Bueno. A ver. A ver. A ver. No. Vale. No. La carga no. Ha sido una mala idea. Em... Santo dios. Demasiados botones. Fijadme que hasta que no me aprendan los controles otra vez no voy a hacer ni el huevo. Vamos a poner la pistola ametralladora a ver si esta vez hacemos algo. Y esa munición sexual. Vale. Veis. Tenia que haberme guardado. Tenia que haberme guardado. Parece que esto le baja por lo menos. Tenia que haberme guardado la munición... La munición de lanzaganadas. En lugar de gastarlo en la estupida primera misión como un idiota. A por el... No le hace nada. Muerte ya. Muerte ya. Gracias. ¿Están vivos mis aliados? No lo comprendo. Algo falla. ¿A quiénes más efectos no se habrían muerto ya cinco veces? Vale. Me pregunto una cosa. ¿Se está recargando mi habilidad? No, ya debería estar. Vale. No puedo hacer una embestida a las cajas. Y la caja frágil supongo que serán coberturas pero que se las carga el robot pa' joder. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? No lo sé. ¡Uy! Iribio. ¿Me da mineral el bicho? Ah, no me voy a quejar. Bueno, ya hemos muerto una vez. ¿Cuántas más veces moriremos a lo largo de todo el puñetero juego? ¿Quinientas? ¿Seiscientas? ¿Cómo les gustan las alas poco iluminadas a los creadores de este juego, eh? ¿Pantallas? ¿Cincuenta pantallas que nadie puede mirar a la vez? ¿Cincuenta pantallas, macho? No, Vitor. No todavía. No puede encontrarlos. Los monstruos vienen. Tienen que esconder. Tienen que esconder. No, no soy Vitor. Es mentira. Ya está. Tranquilo. No se entera. Tienen que esconder. Capitán Hyde. Los maestros se protegerán. Los maestros vienen. El storm vienen. El storm vienen. El storm viene. El storm viene. El storm viene. Vale. Venga, toma por culo. ¿Qué demonios? Es un puto Jedi. ¿Como coño ha hecho eso? Vale, tío. Vale que la maquina esa del brazo valga para todo, pero se han pasado. ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué no los colonistas volvieron de vuelta, Vitor? ¿Qué ha pasado? No lo sabías. No lo sabías. No lo sabías. Pero veo todo. Parece que el video de seguridad. Debería que lo hubiera juntado manualmente. ¿Qué diablos es eso? Dios mío. Creo que es un colector. Yo creo que es el hombre de las nieves, tío. Con esa resolución de la imagen. ¿Qué es un colector? ¿Es algún tipo de alienígena? Hay especies de algo exceso del barrio Omega-4. Solo un poco de gente han visto una en persona. Normalmente trabajan por intermediarios, como esclavos o mercenarios. Si están involucrados con los Reapers, puede explicar lo que ha pasado a las colonias. Ya se han inventado una raza nueva para meter. Los colectores tienen tecnología avanzada. Pueden tener una arma que disabiliza un entero settlement de una vez. Los colectores se encuentran. No uno puede esconder. Los colectores te encuentran. Te liberan. Y luego los monstruos te llevan. Y luego los monstruos te llevan. No hay nadie. Han vuelto tus aliados. No hay nadie. Es una pérdida de tiempo. Finalmente encontré a un eyewitness. Y él es tan malo que no puede decirnos lo que nos ve. Los he estudiado. Los monstruos. Los colectores. Los colectores. Los he grabado con mi herramienta Omnitool. Muchos libros. Electromagnética. La energía oscura. Necesitamos dar este dato a los hombres elusivos. Grabar el quarion y llamar el shuttle para que nos acompañe. Bueno. Es una emisión facililla. Vitor está enfermo. Necesitamos tratamiento. No una interrogación. No lo suelen. Solo necesito ver si lo sabe de algo más. Serán regresados. Estas personas han tratado de betrayarnos una vez. Si le damos a ti, nunca obtendremos la inteligencia que necesitamos. Prada era un idiota y él y sus hombres lo pagaban. Estás bienvenido tomar datos Omnitools. Por favor. Dejame tomarlo. Gris por algo. Están todas en el mismo. Parece que está como en gris. Me encanta Tali. O sea. Así. No. Vitor lo que necesita es tratamiento. No. No una. No. No un interrogatorio. Así macho. Tali. Parece que no conozcas a Sephard. Llevas. Por primer juego con él. Mucho más cambiado. Sabes que aquí. Primero se dispara y luego se pregunta. Pero se pregunta. O sea. No se cura a los enfermos. Debes unirte a nosotros, Tali. Únete a nosotros. El lado oscuro es bueno. Tenemos caramelos. Es temporal, hazme caso. Tienes posibilidades ahora. Tengo una misión de mi propia. No puedo salir de eso. No incluso de ti. ¿Estás seguro? ¿Y si te hablo con esta voz? ¿Seguro que no quieres unirte a mí, Tali? Si que quieres... Bueno. Eh... La 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 con Tali. Venga. Y siempre lo seré. Sephard siempre da órdenes. Sephard no obedece. Solo da órdenes. Menos mal que la gente que va con Sephard no es como Sephard. Por lo menos las órdenes que le dan las obedecen. Porque vamos. Sephard se pasa por los cojones la mitad de las cosas que le dicen. Y más si está en mi poder. Bueno hombre, ilusorio. A este no le podemos colgar como al Consejo. Tener amiguitos, compensa. Una vez en una vez. Diplomacia es genial cuando funciona. Pero difícil cuando todo el mundo ya se ve como un peligro. Pero más importante. Confieres que los colectores están detrás de las abducciones. No parece sorprendido, la verdad. ¿Por qué tengo la sensación de que ya sabías de ellos? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Yeah!!!! Wow. Podría ser que me he dicho más cosas a la vez... ¿Por qué el relé de Omega-4 está en mamá? ¿Qué sabemos de él? Solo que no hay pasión de pasión de pasión de pasión nunca se ha vuelto. Nuestro mejor opinión es que el relé se reacciona diferente a los pasos coletivos, permitiendo pasión de pasión. Si pueden manipular relé, eso es más evidencia de las conexiones con los Reapers. Para dejar pasar a los Segadores, pero si el Omega-4 está en el límite de la galaxia no puede utilizar ese relé de masa a los Segadores para venir directamente o algo así. No, ¿qué me estás ocultando? Seguro que ocultas algo. Vale. Con Tally. Ya he compilado una lista de soldados, científicos y mercenarios. Tienes dosis en los mejores. Encontrarlos y convencerlos de que trabajar con ti podría ser desafiante, pero eres un líder natural. ¿Puedo hacer un equipo de lectores? Cuando se hacen su siguiente apariencia, te notificaré y tu equipo. ¡Está listo! No estoy un espectro. Quizás puedo conseguir el Consejo para ayudarnos. Si crees que podías convencerlos, por todos modos. Tenía un buen equipo. ¡Eso es! Queremos a Rex. ¡Rex! 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 Pero por lo menos sigue vivo, no como las opciones que me ponían por defecto el estúpido juego este asqueroso. A ver, vamos a preguntarle por Tally aunque lo acabamos de ver. ¿Qué pasa con Tally? Ella ya nos ayudó en los progresos de la libertad. Eso fue inesperado. Necesito más información antes de que se acuerde. ¿Dónde está Ashley Williams? Ella todavía está con la Alianza. La promocionada. Su papel es sorprendentemente bien clasificado. Entiendo. A ver, Garrus. ¿Dónde está Garrus Vakari? El Turian desapareció un par de meses después de que te declaraste. Incluso nosotros no hemos conocido. Garrus está triste. Es un buen perro. Tendremos que darle un hueso cuando nos encontremos con él. Liara. Es su propio. Ella está en Ilium. Mis fuentes dicen que está trabajando para el Shadow Joker. Si así, no puede ser confiado. Trabajaba para el Corredor Sombrío. Yo esperaba que estuviera tratando de no ahogarse en su propia tontería, macho. O sea, en el Mass Effect 1 quería enrollarme con ella. Pero es que era muy tonta. Era como, ah, estoy estudiando arqueología. Era un poco, no sé, era un poco tontica. Lo siento para los que se hayan enrollado con ella y les gusta el personaje. Pero en el Mass Effect 1 es un poco tonta. Bueno, sí, no tiene importancia. Hasta que vaya con ellos y les diga... ¡Tú, ven a mi grupo! Estaremos preparados. Me gustaría saber dónde coño ha encontrado el cigarro, el cigar infinito ese que se fuma, macho. No se acaba jamás. Y siempre que vienes a hablar con él, está con el cigar macho. ¿Es una orden? Así me gusta, vacílale. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oye, ¿por qué puede caminar? ¿Cómo estás vivo? O sea, ¿cómo puedes andar? Vale, qué cojera, pero ¿cómo puedes andar? El cáncer solo se ha quedado. El equipo se ha rompido, el registro se ha cerrado, y yo estaba confiado. La alianza tomó la única cosa que me importó. ¡Helio, sí! Me he convertido en Sogras. ¿Tienes realmente a mi alusivo? Bueno, no a nadie que le haga más que yo. Pero no son todos malos. Se ha salvado tu vida. Déjame ir. No, 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 no. Ah, es verdad, pues le han puesto el símbolo de Cerberus. Eso le ha cambiado, mancha. Tenemos que batizarla. Si ya tiene nombre, o sea, es la... Dios santo, ahora no me acuerdo del nombre. Dios, qué ridículo. La Normandía, cojones. Ey, pero no lo ponía hace un momento, ¿no? Normandía SR2. La nave, o sea, tiene el puto mismo diseño, tío, prácticamente. Y si era la nave más avanzada del... Era la nave más avanzada de... Del mundo, macho. De los humanos. Era la mejor nave de que existía, la Normandía. ¿Cómo demonios Cerberus? O sea, y costó un huevo de... De dinero de... De los humanos y... Invirtieron un montón en la nave de los cojones. ¿Cómo es posible que... Que los putos Cerberus cabrones hayan conseguido recrear la nave, tío? Supuestamente era la más avanzada jamás creada por los humanos. Pues oye, ala. Toma, otra. Como y pasteada y yo, Dios santo. Iridio. No sé para qué vale. Tenéis el símbolo así, IR. Así, Iridio. Me resulta... Pero me resulta extraño que los... O sea, me resulta un poco... Un poco increíble, como Dios santo. O sea, es la mejor nave humana jamás creada y de repente... La habéis vuelto a crear. Vale que han pasado dos años, pero... Dios, tío. ¿De dónde habéis robado los planos y... Y la tecnología que había en la nave? ¿Por qué, joder? Parece un poco fuerte, macho. Si Cerberus... ¿Por qué lo impide crear un ejército de Normandías que acaben con todo, macho? Si está tan cheta la nave, supuestamente. Bienvenidos a mi nave. Es bastante parecida. Por dentro, quiero decir. No ha cambiado mucho el diseño del pasillo este. Claro que pudiendo reutilizar, ¿quién va a crear cosas nuevas? Hostia, ahora tiene el símbolo de Cerberus aquí en el hombro. Se lo está tomando en serio lo que no es Cerberus, el puto Sephardt. No ha cuestionado demasiado. No ha puesto demasiadas pegas. Necesitaremos para desarrollar una medida para protegernos. Esta es mi nave, mi nave. Yo soy... El operativo Lawson hace un puente valioso, Cerberus. Sin el profesor, cualquier encuentro con los colectores que resulta en valor. ¿Quién eres? ¿Qué coño? Soy la norma de inteligencia artificial artificial. La crew le llamaba a mí SID. SID. Las inteligencias artificiales son peligrosas. No comprendo esta tecnología futurista. Estaba todo mejor cuando teníamos máquinas de escribir. Estos ordenadores son demasiado modernos. A Joker no le va a gustar. No te lo crees ni tú. A Joker le va a encantar. Eso va a pasar pipa el cabrón con la puta inteligencia artificial de la nave. Pero las ideas son peligrosas. No las comprendo. ¡Yo no quiero que sea en mi nave! ¡Ho, ho, ho! Eso no lo sabremos hasta que no la lia a Sparda. Dice no que la va a liar Sparda en algún momento. ¿Me falta conocer a alguien? Da una charla como en el Más F1. No, da una charla como cuando te hicieron cuando... Ah, maldito. Te dejaron una charla como cuando tomaste el mando de la primera norma en día, tío. ¡Qué lástima! Ah, han puesto el mapa de la galaxia más pequeñico. Han cambiado ligeramente el diseño de aquí dentro. ¡Hein ahbral O' Salve. ¡Hinchelera! ¡Hein ahalalala! ¡Hein ahalalala! ¡Hinchelera! ¡Señ 112 223 234 244 245 245 245 245 255 245 255 255 255 245 255 245 235 245 266 255-2 246- normallycha! Gracias.